Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos mis hermanos y hermanas con corazón al estudio de toda lección de mi escuela sabática. Esta semana estamos comenzando o mejor dicho terminando o concluyendo la lección del estudio del libro de Gálatas y la próxima semana estaremos iniciando el libro de Romanos, lo que es la salvación solo por la fe. Como usted puede ver realmente nuestras lecciones se están enfocando en lo que es la salvación por la fe, la justificación por la fe, el estudio del libro de Gálatas y el libro de Romanos realmente son temas que el apóstol Pablo domina con gran ahínco, con gran fuerza, con gran poder porque él mismo era un testimonio fiel de lo que significa ser salvo solamente por la fe. Por lo tanto estamos estudiando temas de gran relevancia que nos ayudan a lo que es la salvación de nuestras almas y la lección de esta semana es una lección que es la decimocuarta, es una lección que el título es Gloriarse en la Cruz de Cristo. Como usted va a apreciar en el estudio de esta semana vamos a encontrar temas de gran relevancia porque los temas de esta semana nos van a enseñar, al estudiar vamos a descubrir y al descubrir vamos a aprender lo que significa Gloriarse en la Cruz de Cristo. Por ejemplo vamos a estudiar por qué Pablo dice mi propia mano, qué significa esto, Pablo está hablando de sí mismo o de algo más, además de esto usted va a comprender qué significa Gloriarse en la carne, sí, Gloriarse en la carne, está aquí hablando el apóstol Pablo de comer vegetales o de comer carne o de qué está hablando el apóstol, esto usted va a estar descubriendo. Además de esto va a entender por qué y para qué Gloriarse en la cruz de Cristo, es importante comprender, entender por qué y para qué debemos de Gloriarnos en la cruz de Jesucristo. Seguidamente va usted a descubrir qué significa una nueva creación en Cristo, sí, qué significa esto, porque una nueva creación es necesaria para ser realmente cristiano. Bueno, prepárense porque la lección de esta semana tiene grandes bendiciones. Para finalizar, el apóstol Pablo nos enfatiza cuáles son las declaraciones finales del apóstol Pablo. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Gálatas en el capítulo número 6, el versículo número 14. La Biblia dice así, pero antes de estudiar el versículo de memoria o clave para la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, dándote gracias por la bendición de tu palabra, pidiéndote Padre que vengas a limpiar, a purificar nuestros corazones, para darnos la bendición de poder recibir tu palabra bendita. Acompáñanos en esta hora, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues bien, Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice así, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Esta es una declaración poderosa del apóstol Pablo, donde él está literalmente diciendo, yo no me voy a gloriar en las cosas vanas y fugaces de este mundo, yo voy a gloriarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado. En otras palabras, el mundo está muerto para mí y yo he muerto para el mundo. En otras palabras, ni el mundo tiene nada que ver conmigo, ni yo tengo que ver nada con el mundo. Dice el apóstol Pablo, de tal manera que Pablo dice, estamos crucificados, no hay nada que pueda vivir en la carne. Y para gloriarse, hemos de gloriarnos, dice el apóstol, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Como ya dije, la lección de esta semana se llama, gloriarse en la cruz de Cristo. Este estudio sobre Gálatas que hemos estudiado durante todo este trimestre ha sido realmente bien intenso. Es tan intenso que ha producido debates en nuestra iglesia sobre decidimos de guardar la ley, cumplir los mandamientos o confiar y descansar en el Señor. Realmente la actitud del apóstol Pablo es bien intensa. Su llamado, la veracidad con la cual él hace su llamado, indica realmente que su predicación tiene pasión, su inspiración es fuerte, tiene grande fuerza y poder. ¿Cómo lo hicieron los antiguos profetas en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, Jeremías, Isaías, Oseas. Él dice, así como ellos amonestaron con súplicas al pueblo de Dios en su época, para que se apartasen del error, Pablo aquí está haciendo lo mismo con los de su época. En otras palabras, así como los profetas del Antiguo exhortaron, llamaron al pueblo, así el apóstol Pablo está haciendo un llamado realmente crucial, con pasión, con mucho ahínco. Ahora, en realidad eran diferentes las condiciones en el Antiguo, cuando los profetas, las circunstancias eran diferentes, las palabras que utilizaron eran diferentes en esa época. Sin embargo, aquí Jeremías sigue siendo válido en el tiempo moderno. Por ejemplo, aquí lo dice la lección, Así dice Jehová, o así dijo Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría. Oiga bien, por muy sabio que sea, no se alabe su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Por muy valiente que sea, no se alabe en su valentía. Dice aquí, Ni el rico se alabe, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Por qué? Las riquezas pasan, realmente no necesitamos alabar las riquezas. Más alabes en esto el que hubiese de alabarse. Oiga bien, ¿en qué debemos de alabarnos? Dice, En entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Jehová? Jehová Dios quiere que le conozcamos, que le conozcamos de tal manera que podamos entender, dice aquí, que podamos saber que Dios es misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque Él hace estas cosas, dice Jehová. Estudiemos la lección en el día domingo, y descubramos qué nos dice en este día la lección, con el tema que es la propia mano de Pablo. Continuemos con la lección. Muy bien. En la sección del día domingo nos encontramos con un tema realmente interesante. En este día nos presenta la lección, lo que es la propia mano del apóstol San Pablo. ¿Qué significa esto de la propia mano del apóstol San Pablo? Bueno, dice aquí, Compara las declaraciones finales de Pablo en Gálatas 6.11 al 18, con las que escribe al final de otras cartas. Pablo tenía algunas costumbres al escribir. Usted sabe, la carta tiene primeramente una forma de ser organizada. Quien escribe la carta, a quien está dirigida, el contenido de la carta, y lo que es la conclusión de la carta. En este día la lección nos enfatiza que las declaraciones finales del apóstol Pablo no siempre son uniformes, lo que significa que no siempre son iguales a las otras cartas. También nos explica que aquí encontramos varios elementos que las otras cartas tienen. Sin embargo, además de los saludos, además de la exhortación final, además de una firma personal y una bendición final, en esta carta es totalmente diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, primero encontramos un contraste. La carta a los gálatas dice aquí, no contiene saludos personales. Pablo tenía la costumbre de mandar saludos a los hermanos de las iglesias cuando escribía sus epístolas. También aquí nos encontramos que está la ausencia de la acción de gracias. Ahora, al inicio de la carta, probablemente en este caso se trate de otra indicación de las relaciones entre Pablo y los gálatas. En otras palabras, había una especie de grande comunicación entre ellos, un poco más íntima. Por eso, Pablo posiblemente elimina todas estas características. Ahora, lo segundo que podemos notar es que debemos recordar que Pablo tenía por costumbre dictarle sus cartas a un escriba, o sea, alguien las escribía. Tomaba la pluma, el apóstol Pablo, y él le ponía su firma y le ponía y escribía unas palabras con su propio puño y letra al final de la carta. Ahora, en el libro de Gálatas no ocurre eso. ¿Por qué? Pablo se desvía de esta práctica habitual cuando toma la pluma de su mano. Pablo aún está tan preocupado que él dice unas palabras muy impresionantes que las vamos a leer un poquito más adelante. Dice aquí, Pablo les ruega a los Gálatas una vez más que se aparten de sus malos caminos. En Gálatas, capítulo 6, el versículo 11, nos encontramos con estas palabras. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Pablo está diciendo las siguientes palabras. A capítulo 6, versículo 11, dice, Mirad cuán grandes letras escribo de mi propia mano. Pablo hace énfasis aquí que él está escribiendo letras grandes. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que está aquí aludiendo en este día de la lección no es que Pablo estaba haciendo letras grandes. Aunque es posible, algunos alegan que Pablo a lo mejor estaba perdiendo la vista y por eso tenía que escribir letras grandes. También algunos dicen que posiblemente había perdido algunas habilidades, sus manos estaban deterioradas por los años, por el trabajo, por la obra, por la persecución. Entonces, como él fabricaba tiendas, posiblemente sus manos estaban bastante lastimadas y por eso tenía que hacer esas letras grandes. Sin embargo, estos son argumentos que pueden ser debatidos. Por lo tanto, estas teorías podían ser probables. Sin embargo, aquí dice, Pablo siempre estaba escribiendo intencionalmente con letras grandes para subrayar, para enfatizar sus argumentos. En otras palabras, cuando usted está escribiendo en la computadora y escribe en negrita o en letra pol, como le llaman, es una letra más grande y más negra para hacer énfasis. Esa letra la puede tal vez subrayar para hacer anotar su mensaje. Y este es lo que nos dice en este día lo que nos está diciendo la propia mano de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba tratando de subrayar, enfatizar sus argumentos. Por eso dice la propia mano de Pablo. Continuemos con la lección. Estudiemos la lección en el día lunes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es gloriarse en la carne. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección. Muy bien. Al estudiar la lección en el día lunes nos encontramos con lo que es gloriarse en la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto de gloriarse en la cruz de Cristo? Bueno, nosotros como seres humanos somos dados a la vana gloria, a gloriarnos, a sentirnos orgullosos de muchas cosas que hacemos, decimos, pensamos, suponemos y algunas veces hasta imaginamos. Y en la sociedad que nos movemos realmente el ser humano se mueve en esa dirección, en competencia, tratando de demostrar o de hacer ver que él o ella están en mejor posición o tienen un mejor estatus. Eso es algo natural en los seres humanos. En este día la lección nos presenta lo que es gloriarse en la carne. Aunque Pablo ha dejado entrever lo que es la agenda oculta de aquellos que estaban entrando en las iglesias para alborotar, por así decirlo, a los hermanos de Gálatas. Aquí dice que la agenda de esta gente era una agenda oculta y muestra las motivaciones de sus oponentes. Pablo lo que hace es exhibirlos, es desenmascararlos. ¿Qué es lo que hace Pablo en este día según la lección? Bueno, los comentarios de Pablo son realmente explícitos, dejan claramente ver estos que están tratando de promover la circuncisión, desean agradar la carne. La palabra agradar en griego literalmente significa poner una cara. En otras palabras usted dice hago esto y hace una buena cara. Eso es como ponerse una máscara, la máscara que se ponían los actores para actuar. Dicho sea de paso esas máscaras se llamaban hipócritas. O sea, esa máscara que se ponían era una máscara hipócrita que la usaba el actor para actuar, para hacer el arte que hacía el de actuar. Y esto es lo que dice aquí la lección, la palabra agradar en griego literalmente significa poner una buena cara. La máscara de un actor y esta palabra incluso se usa figuradamente para referirse el papel que desempeña o desempeñaba un actor que ponía una buena cara y esta cara era una máscara llamada hipócrita. En la cultura basada en el honor y la vergüenza las conformidades básicas y aquellos que enseñaban los errores padecen haber estado buscando mejorar su rutina de honor ante los compatriotas judíos de Galacia y otros judíos cristianos en Jerusalén. ¿Qué es lo que tenían ellos como propósito? Bueno, ellos tenían dos propósitos. El primer propósito era evitar la persecución. Lo que ellos querían era caer bien a los de la circuncisión. Caer bien a aquellos judíos que se circuncidaban y querían con ellos congraciarse con ellos. Y de esta manera de alguna forma no tendrían la persecución. En otras palabras no serían señalados. No serían mostrados miren estos no son circuncidados. Eso era algo vergonzoso porque ser circuncidado era como pertenecer a la casta de la descendencia de Abraham. Entonces esto es lo que está diciendo aquí. aquellos que no estaban circuncidados eran vistos como en menor escala en menor posición y por esto la agenda de esta gente era realmente evitar la persecución. Pero también parece ser que buscaban favores políticos. Pablo hace una declaración importante en la motivación el deseo de evitar la persecución. Hay un tipo de persecución que puede ser dramática que incluye maltrato abuso físico golpes ese tipo de persecución sin embargo puede ser igual de dañina en su forma las leyes de acoso de exclusión Pablo y los celotes los celotes eran como que dicen unos judíos nacionalistas ellos ya habían impulsado una persecución a los mismos judíos y estos celotes eran fanáticos de judea alguna vez habían llevado a cabo el primer tipo de persecución de acuerdo a Gálatas capítulo 1 versículo 13 pero este último tipo también tenía el efecto en los cristianos los líderes religiosos además de esto dice que ejercían una influencia política estos estaban buscando como ya dije favores políticos y de esta manera ellos no serían por así decirlo perseguidos no serían bueno mejor dicho serían incluidos en la agenda política y religiosa tanto de los judíos como de los romanos ahora dice podrían tener puntos en común con los judíos locales dice aquí dice estos no solamente les permitiría mantener un contacto amistoso con la sinagoga sino también podía fortalecer sus propios lazos con los creyentes judíos de Jerusalén Pablo tenía en mente una cosa y es solo una cosa y esa es la cosa que usted tiene que tener en mente usted no puede evitar la persecución la persecución va a llegar lo van a perseguir en el trabajo diciéndole venga a trabajar en sábado lo va a perseguir su esposo o su esposa cuando usted quiera ir a la iglesia quiera agradar a Dios o quiera bautizarse y él le rechaza le dice si vas a la iglesia te dejo lo puede ser perseguido como hijo cuando usted decide unirse a la iglesia y su padre le dice mira si te vas con esa iglesia ya no sos mi hijo y ha pasado muchas veces cierto tipo de persecución por eso Pablo por eso Pablo tenía en mente aquí dice los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución y de esto es lo que está hablando aquí Galatas capítulo 6 versículo 12 y 13 y lo lea rápidamente dice todos los que quienes todos los que dice todos los que quieren agradar en la carne estos se obligan a que os circuncideis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo o sea si se circuncidaban no eran perseguidos y iban a ser recibidos en el club de los judíos ahora versículo 13 porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncideis para gloriarse en vuestra carne como quien dice alguien le hace que se circuncide entonces aquel va a decir mira yo lo hice que se circuncidara eso es gloriarse como aquel que dice no no yo le enseñe a ser vegetariano yo le enseñe a vestirse yo 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 eso es gloriarse en la carne gloríese en la cruz de Cristo como dice el apóstol San Pablo estudiemos la lección en el día martes y comprendamos que nos dice en este día la lección con el tema que es gloriarse en la cruz muy bien estamos en la sección del día martes en este día la lección nos refiere lo que es gloriarse gloriarse en la cruz de Cristo que significa esto de gloriarse en la cruz de Cristo bueno dice el apóstol Pablo pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo que significa esto aquí hay una doble crucifixión tanto la crucifixión del mundo como la crucifixión mía o la de la carne luego que expone los motivos que impulsan a algunos a insistir en la circuncisión Pablo presenta su mensaje evangélico él dice la circuncisión los ritos la ceremonia no vale nada lo que vale es la fe Cristo es el que salva usted no tiene que hacer nada más que creer confiar y obedecer la palabra de Dios Dios dice usted es salvo por la fe y eso es lo que usted tiene que obedecer obedecer lo que Dios ha dicho que es otra cosa más que creer creer significa confiar pero el apóstol Pablo al presentar aquí el mensaje evangélico dice algo de alguna manera muy importante Pablo presenta su mensaje a los gálatas por última vez aunque solamente de manera resumida él está centralizado enfocado en la cruz ¿qué significa esto? que la justificación está en la cruz la cruz es la que justifica allí Cristo murió por ti murió por mí él es nuestro sustituto es difícil para nosotros que vivimos en el siglo XXI entender este asunto ¿por qué? porque en aquel entonces para sorpresa de algunos lo que el apóstol Pablo dice gloriarme en la cruz de Cristo él se gloriaba en la cruz pero para la gente de aquel entonces la cruz era una representación de vergüenza la cruz era sinónimo de un criminal que moría en la cruz y esto era algo horroroso leo literalmente la cruz de Cristo es un símbolo común y atesorado que evocan sentimientos positivos para la mayoría de las personas sin embargo en la época de Pablo la cruz no era algo en que gloriarse sino un objetivo de desprecio para los judíos la idea del Mesías crucificado era ofensiva y a los romanos la crucifixión les resultaba tan repugnante que ni siquiera se mencionaba como una forma de castigo adecuada para un ciudadano romano en otras palabras la cruz era oprobio era vergüenza y no era ni de oro ni de plata ni pintada en lindos colores era una cruz grotesca pues el apóstol Pablo dice yo me glorio en la cruz de Cristo ¿por qué? porque el mundo es crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo el desprecio con que el mundo antiguo veía la cruz puede verse claramente en un dibujo antiguo de la crucifixión parece que en aquel entonces alguien dibujó con grafitis a alguien crucificado pero ese ser que estaba crucificado tenía la cabeza de un burro crucificado o sea como un burro crucificado y ahora además de esto presente el mismo dibujo a un hombre con las manos atadas en adoración hay una inscripción que dice Alejandro adora a su Dios el significado es claro la cruz de Cristo era considerada ridícula en este contexto Pablo audazmente declara que no puede gloriarse en otra cosa sino en la cruz de Cristo Cristo cambia todo Cristo y solo Cristo nos cambia nuestra manera de ver las cosas y cuando nosotros cambiamos la manera de ver las cosas las cosas cambian realmente como nos relacionamos con la gente como vemos al pecador al drogadicto a la prostituta al borracho como vemos a la gente nuestra manera de ver las cosas cambian ahora la cruz es un poder libertador que libera del pecador del pecado lo libera del mundo ahora el mundo ya no tiene poder sobre nosotros ni tampoco el diablo mentiroso ahora hay una vida antigua y una nueva vida además de esto la vida antigua ya no es más por lo tanto dice como si ambos hubieran muerto el uno para el otro el mundo es crucificado para mí y yo para el mundo en realidad la cruz para mí cambió mi vida existe un antes de la cruz de cristo y un después de la cruz de cristo para el hermano marlon por eso estoy aquí frente a usted por lo mismo que el apóstol pablo dijo en gálatas capítulo 6 versículo 14 dijo estas palabras pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro señor jesucristo porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo esta semana pasada me decía un hermano que tiene la costumbre de cantar dirigir música y todo esto en la iglesia dice hermano a mí me molesta cuando la gente en la iglesia aplaude si canto un canto especial si toco una música una música especial no me gusta la honra y la gloria es para Dios yo no tengo por qué gloriarme en los talentos que Dios me ha dado yo los pongo en sus manos para su honra y para su gloria por lo tanto lejos esté de mí de gloriarme sino en qué en la cruz de Cristo continuemos con nuestra lección estudiemos la lección en el día miércoles y veamos qué nos dice la lección con el tema que es una nueva creación qué significa esto estudiemos la lección y descubramos la bendición estamos en la sección del día miércoles en este día la lección nos presenta lo que es una nueva creación qué significa esto de ser una nueva creación bueno luego de enfatizar la centralidad de la cruz el apóstol Pablo muestra lo que es la vida cristiana y el segundo principio fundamental de lo que es la vida cristiana y esto es a saber la justificación por la fe el hombre es justificado por la fe no es por obras de justicia para que nadie se gloríe por lo tanto como hemos visto todo este trimestre Pablo se ha enfrentado a la gente que promovía la circuncisión él presenta su argumento para por así decirlo desarmar a sus oponentes y él presenta lo que es el evangelio porque las obras no están a favor del evangelio están en contra del evangelio no está en contra de la práctica de la circuncisión la circuncisión era realmente parte de la cultura parte de lo que es el pacto que fue hecho con Abraham y todos los otros pactos sin embargo para agradar a Dios uno no necesariamente tiene que circuncidarse por ejemplo mira lo que dice en Gálatas capítulo 6 versículo 14 dice así pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo porque en Cristo Jesús oiga bien en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación que es lo que a Dios le importa entonces un nuevo nacimiento el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos esto lo mismo lo dijo Jesucristo a Nicodemo por lo tanto aquí podemos ver claramente lo que significa entonces dice el tema de la circuncisión en sí era irrelevante la verdadera religión no se basa en el comportamiento externo sino en la condición del corazón humano por fuera todos nos podemos ver bien pero por dentro sólo Dios nos conoce como Cristo dijo algunos sepulcros blanqueados son algunos atribuyen esas palabras a aquellos que comen carne son sepulcros porque porque llevan carne dentro pero sepulcros blanqueados son aquellos que llevan el mal el pecado porque recuerden Cristo le dijo sepulcros blanqueados a aquellos que habían matado a los profetas y que los padres de ellos habían condescendido con ellos al matar a los profetas por lo tanto entonces qué significa ser una nueva criatura bueno esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 son las palabras del apóstol también dice así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne la palabra caticis que significa la palabra griega que se traduce como creación es una criatura o una creación individual o es una creación en general o sea se usa la misma palabra ahora dice ese es el sentido de Pablo pero también dice más implica la acción de la una creación en ese sentido Pablo llega a ser una nueva criatura no es algo que pueda gloriarse mediante algún esfuerzo humano o sea usted puede por la disciplina disciplinar su vida pero alcanzar la salvación y ser nueva criatura eso no lo va a alcanzar nunca ¿por qué? porque esa es una obra del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que viene a usted y le hace nueva criatura no es por el esfuerzo humano no es por obra de justicia ahora dice es el acto divino en el que Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella ¿se acuerda usted del valle de los huesos secos? eran huesos secos en gran manera pero Dios les da vida por medio de la palabra que habla el profeta estaban muertos estaban secos en gran manera esto es un nuevo nacimiento es el acto salvífico que Pablo describe dice es una nueva experiencia de creación es una nueva creación produce un cambio en nuestra vida produce la conversión dice aquí la obra regeneradora del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y a la fe el proceso diario de mortificación y vivificación y el crecimiento continuo en la santidad que lleva finalmente a la conformidad con la imagen de Jesucristo no es realmente que una persona es nueva criatura porque se disciplina sino que porque es una nueva criatura es una nueva creación el que está en Cristo nueva criatura es no es que lo discipline la disciplina sino que tampoco lo justifica sino que es la manifestación del poder del Espíritu Santo en favor de la vida del creyente que lo hace una nueva creación estudiemos la lección en el día jueves y descubramos que nos enseña en este día de la lección con el tema que es declaraciones finales ¿cuáles son las declaraciones del apóstol Pablo? estudiemos la lección muy bien hemos llegado a la sección del día jueves en este día la lección no presenta lo que son las declaraciones finales del apóstol Pablo esto de las declaraciones finales del apóstol Pablo refiriéndose al libro de Gálatas es como quien dice ponerle el punto final es como dirían los hermanos mexicanos ponerle la crema a los tacos o si no para aquellos que les gustan los pasteles ponerle la cereza al pastel estas son las declaraciones finales del apóstol Pablo Pablo confiere su bendición a aquellos que según él anden conforme a esta regla ¿a qué regla se refiere el apóstol Pablo? esto es lo que estamos estudiando en este día considerando el contexto de qué regla piensa que está hablando el apóstol Pablo bueno en el libro de los Gálatas en el capítulo 6 el versículo bueno podemos leer 14, 15 y 16 pero vamos a leer el versículo 15 y 16 dice porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación ¿qué es lo que vale? una nueva creación para Dios una nueva criatura es lo que importa versículo 16 y a todos los que anden conforme a esta regla la regla ¿cuál es? la de la nueva criatura todos los que anden con esta regla de la nueva creación sea paz y misericordia a ellos o sea para esos que tienen esa regla de fe que es la de la nueva creación para ellos sea paz y misericordia y al Israel de Dios algo interesante que está enfatizando aquí el apóstol Pablo no es la iglesia nominal la que llega al cielo es la iglesia triunfante la iglesia invisible no es el montón de gente que vemos allí Pablo se está refiriendo aquí al Israel espiritual al Israel triunfante no al Israel nominal o al pueblo de Israel o a los judíos que estaban tratando de judaizar a los nuevos conversos versículo 17 de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús en otras palabras la circuncisión era una marca la circuncisión era una señal la circuncisión era una muestra del pacto entre Dios y su pueblo era una señal distintiva el apóstol Pablo dice ¿saben qué? yo he sido circuncidado pero nadie me moleste más con estas cosas porque yo llevo unas señales llevo unas marcas del Señor en mi cuerpo ¿cuáles eran esas marcas a las que se refiere el apóstol Pablo? bueno aquí le está diciendo la palabra traducida como regla es algo así como un palo recto es una regla que tenía números o medidas para medir esta era utilizada por los carpinteros para medir dice aquí esta era la regla eran los estándares por los cuales una persona evalúa algo o sea mide algo por ejemplo en el canon bíblico habla de 27 libros en el nuevo testamento para determinar tanto las creencias como las prácticas de la iglesia por lo tanto si una enseñanza no alcanza la medida o sea la regla de lo que se haya en estos libros no es aceptada o sea es a la ley y al testimonio bíblico oiga bien a la ley y al testimonio bíblico si no fuera conforme eso es que no le ha amanecido cuando Pablo habla de las marcas del señor él quiso decir algo la palabra marca significa en griego significa estigma que es la misma palabra en español para poner estigma ahora esto se refiere a una marca que es como quien dice una señal o una marca que le ponían a los esclavos como cuando le ponen una marca al ganado que dice que esa marca ese animalito pertenece a su dueño Pablo dice yo tengo unas marcas yo tengo una señal distintiva son marcas que el señor me puso yo no necesito la circuncisión esa marca la circuncisión está bien pero yo no necesito eso para la salvación yo estoy marcado por el señor tengo una señal distintiva tengo una marca especial una marca una señal de devoción Pablo sin duda se refiere a las cicatrices dejadas en su cuerpo por la persecución y los sufrimientos ahora aquí sus opositores insistían en obligar a los conversos gentiles del apóstol a la que aceptaran la marca de la circuncisión se dan cuenta como una demostración de sumisión al judaísmo pero Pablo tenía marcas que indicaban de quien se había hecho esclavo y para él no había otra lealtad sino a la lealtad rendida a Jesucristo las cicatrices que Pablo se refería eran las cicatrices que le habían quedado por los sufrimientos déjeme decirle algo usted tiene el sello del señor y el sello del señor es el espíritu santo el espíritu santo usted lo recibió cuando creyó léalo ahí en la biblia léalo claramente el espíritu de Dios es un sello es una marca que Dios nos ha puesto distintiva que nos hace diferentes por eso el apóstol Pablo dice es una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios al verdadero Israel de Dios no a los que se circuncidan según la carne sino a los que se circuncidan el corazón tengamos la conclusión y recibamos toda la bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana wow que tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana gracias a mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática quiero además de tener la conclusión invitarlos a que si usted ya se suscribió a nuestro canal hágase un favor usted mismo busque allá abajo una campanita y hágale clic a la campanita y de esta manera usted va a recibir notificaciones cuando nosotros subamos la lección de escuela sabática busque allá abajo la campanita hágale clic y así va a recibir todas las semanas notificaciones cuando ya esté lista la lección volvamos a la lección quiero también invitarlos antes que se me olvide quiero invitarlos a que nos busquen Facebook que nos busquen Wordpress además de Twitter Instagram además de estar aquí en YouTube la lección de la semana fue una lección realmente poderosa pudimos darnos cuenta que la cruz y el calvario desafían la mente de cualquier individuo puede darse cuenta usted que el que levante la cruz de Cristo siempre vencerá no es levantar las abominaciones que se hacen en este mundo tampoco es hablar del Papa la bestia y de todas esas cosas terroríficas aunque eso tiene su lugar dentro de las profecías hemos de levantar a Cristo crucificado a Él crucificado y así todos vendrán serán atraídos a la cruz de Cristo lo que es la salvación va a ser vencido todo poder terrenal cuando nosotros levantemos a Cristo además en la cruz se encuentra toda influencia y de ella fluye toda la influencia es el gran centro de atención Cristo Cristo entregó su vida para salvar a los pecadores como dijo el apóstol Pablo de las cuales yo soy uno o el primero de ellos este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su perfección original por lo tanto es importante levantar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora ¿quiénes serán los vencedores? bueno todos aquellos que se aferren con fe con la confianza de que es Cristo el que le da la victoria ellos van a ocupar posiciones especiales en el reino de los cielos dice aquí si yo fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo si la cruz no se encuentra en la influencia a favor de ella de favor de ella la crea la verdad para este tiempo se revela con generación de generación como una verdad presente Cristo en la cruz fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron la justicia y la paz se besaron este es el medio que ha de conmover al mundo esta semana aprendimos cinco conceptos cinco lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición como por ejemplo la propia mano de Pablo Pablo escribió dijo con letras grandes haciendo énfasis a su mensaje haciendo énfasis a lo que él quería subrayar señalar lo que era para rebatir los argumentos de aquellos que mutilaban el cuerpo los que estaban a favor de las ceremonias de los ritos de guardar la ley y hasta circuncidarse Pablo dijo les escribe con letras grandes yo yo le escribo él tenía la costumbre de saludar a la gente pero no en esta cárcel fue directo enfático para subrayar para señalar para agrandar las palabras que estaba diciendo con letras grandes en el tema número dos comprendimos lo que es gloriarse en la carne mucha gente de aquel entonces mandaba a la gente a circuncidarse con el objetivo de gloriarse en la carne decir miren yo lo llevé a la circuncisión yo hice que este hiciera esto lo otro era para gloriarse en la carne para evitar persecución y para vanagloriarse esto el apóstol Pablo dice no eso no es bueno esta gente lo está haciendo para gloriarse a sí mismo también estaban buscando favores políticos estaban buscando congraciarse en este día la lección presenta lo que era una máscara hipócrita con las cuales ellos ponían buena cara para qué para ganar el favor de los políticos y religiosos de aquel entonces esto dice el apóstol Pablo es gloriarse en la carne ellos querían buscar el favor querían evitar la persecución y gloriarse en la carne en el tercer tema comprendimos lo que es gloriarse en la cruz de Cristo Pablo dijo claramente lejos este de mí gloriarme si no en la cruz de Cristo en aquel entonces hablar de la cruz hablar del que moría en la cruz era una señal de opresión de vergüenza ni los judíos podían aceptar que el Mesías había sido crucificado ni los romanos tampoco podían aceptar esa muerte tan terrible tan trágica morir en la cruz era señal de un delincuente de alguien que moría de manera grotesca porque había cometido un crimen pero Pablo dice desde aquel entonces yo me glorío en la cruz de Cristo ¿por qué? porque en la cruz de Cristo el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo en otras palabras hay un divorcio entre yo y el mundo el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo ¿por qué? por medio de la cruz de Cristo por eso me glorío en la cruz de Cristo porque es la cruz de Cristo aunque la cruz es un símbolo en realidad lo importante era el cordero que morí en la cruz por tus pecados y mis pecados por eso el apóstol Pablo con propiedad con autoridad con urgencia con poder decía lejos esté de mí gloriarme si no en la cruz de Cristo en el tema número 4 comprendimos algo interesante lo que es una nueva creación en Cristo ni la circuncisión ni la no circuncisión vale nada sino es una nueva creación Cristo le dijo a Nicodemo mira de cierto de cierto te digo si no nacieres del agua y del espíritu no puedes ver el reino de los cielos solamente aquellos que han nacido de nuevo que han reconocido su condición van a Cristo y Cristo le da su espíritu y entonces somos renovados a nueva criatura es cierto la disciplina puede ayudarte a lograr cosas a conquistar cosas pero para el reino de los cielos no es la disciplina sino es una nueva creación el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasados y aquí todas son hechas nuevas y a estas personas dice el apóstol Pablo a estos que han nacido de nuevo que son nuevas criaturas entonces él le manda las declaraciones finales las declaraciones finales en el apóstol Pablo él presenta sus argumentos y dice miren yo tengo unas marcas yo tengo unas señales que es entre mí y mi señor esas marcas eran marcas como las que le ponían a los esclavos para marcarlos como las que le ponen al ganado para marcar a quien pertenece al ponerle el fierro al ganado pues Pablo decía yo tengo unas marcas en mi cuerpo yo no necesito la circuncisión para decir a quien pertenezco yo pertenezco a Cristo las marcas que tengo por mi vida por mi trabajo por mi entrega al Señor por mi servicio al Señor por la persecución al Señor son las marcas que Dios me puso y déjeme decirle algo usted ya tiene la marca del Señor o el sello del Señor la señal distintiva entre usted y Dios una señal entre Dios y su pueblo y esto es el Espíritu Santo usted recibió el Espíritu Santo que es la señal distintiva de que usted es hijo o hija de Dios por lo tanto en las declaraciones finales el apóstol Pablo dice quien tenga esta regla del nuevo nacimiento y tenga el Espíritu de Dios haya nacido de nuevo entonces esta persona es una nueva criatura y estando en Cristo somos nuevas criaturas y los que están en Cristo nuevas criaturas son las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y esta fue la lección décimo cuarta del libro de Gálatas la próxima semana estaremos comenzando la lección del libro de Romanos y la primera lección es Pablo el Roma por lo tanto mi hermano y mi hermana con corazón prepárese porque viene un mensaje poderoso para este nuevo trimestre lo que es el cuarto trimestre de este año gracias mis hermanos y mis hermanas con corazón por venir a estudiar la lección con toda la bendición de todo corazón recuerda si quieres recibir notificaciones de la lección busca ahí abajo la campanita suscríbete déjanos tu comentario haz tus preguntas o responde alguna pregunta que esté ahí abajo y por favor continúa orando por nosotros porque todos necesitamos la bendición de Dios que Dios te bendiga cierra tus ojos inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial Señor Dios y Padre nuestro gracias por la bendición de tu palabra gracias por el mensaje glorioso del Evangelio eterno para salvación ayúdanos a levantar a Cristo a Cristo crucificado y viniendo en gloria para que otros puedan ser atraídos a la bendición de tu palabra en tus manos de amor nos entregamos te rogamos que nos bendigan Dios y Padre en el nombre precioso y santo de Jesús a quien sea la honra y la gloria para siempre amén y amén muchas gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar toda la lección y recuerda si fue de bendición comparte esta lección con tus amigos y si tú quieres ser de bendición comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero y hazle clic a la campanita muchas gracias que Dios te bendiga